El huevo, el huevo con barcos, eh Estoy viajando en un huevo ¡Ay! ¡No! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos A un nuevo video Chicos, en el día de hoy Ya me recuperé un poquito mejor De mi voz, voy a tratar de no gritar mucho Pues para que no, para que no me ponga peor ¿Saben cómo? Entonces Me preguntarán, Cubo, ¿por qué estás Empezando en el lobby si tú Habías dicho que ibas a empezar Los videos ya dentro de las partidas Y es por una cosa, bueno Antes que nada no tengo el barra Nick, por eso todos Los gringos me están diciendo, Cubo LOL Please friend me Ni siquiera me conocen, pero Voy a hacer algo, barra Nick Y creo que lo puse en el título, no sé Jugando sin Sin mods, sin LevyMod Sin Forge, ni nada Si me va bien el Minecraft O sea, el LevyMod era el que tenía el problema De que me crashaba Pero bueno chicos, ignorando todo eso Porque eso es igual y tema aparte Igual y no les interesa un cacahuate Pero lo que les iba a decir Es que ya me cambié el Nick Ahora me llamo Cubo Claus ¿Por qué? Porque ahora, el día de hoy Mi objetivo va a ser Santa Claus Y es como un estilo reto Porque Santa Claus no llega caminando A todos lados Santa Claus llega en su trineo Así que vamos a ver Cómo le voy a hacer Para llegar en un trineo En cada partida de Sky Wars Va a ser un poco muy complicado Pero yo creo que va a ser bastante divertido Así que vamos con la primera partida Y continuemos con el video Ah, pero antes de continuar Suscríbete a mi canal Para que disfrutes mejor tu comida O para que disfrutes mejor tus cacahuates Que a lo mejor ni estás comiendo cacahuates Estás comiendo un cereal O estás comiendo un pollo O estás comiendo un pescado O ensalada Bueno, hay muchas cosas que comer Así que nada chicos Vamos con la primera partida Y continuemos con el video Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte Simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar la aplicación Para tu celular Y no perderte de ninguno Links en la descripción Y bueno chicos Ya estamos de vuelta en la primera partida Se me hace un poco extra ¿What? ¿El arco? ¿Por qué el arco? ¿El arco parece de papel? No, o sea, no se les hace O sea, no tiene grosor ni nada Bueno chicos Ya me siento mucho mejor De lo de la garganta Como les había dicho Pero Si me siento un poco O sea, no quiero gritar tanto Porque siento que me voy a Lastimar más Así que voy a tratar de no gritar tanto Porque a veces grito un montón Y no me doy cuenta Y A ver Santa Claus Llega en su trineo En Minecraft No hay trineo Espérate, espérate, espérate Campeón Espérate campeón Espérate campeón ¿Qué? ¿Que vas a venir a por mí? ¿O qué te piensas tú? Te hago Te hago el cuboclique ¿Qué? ¿Estás listo? Si quieres que te haga el cuboclique ¿Quieres que te haga? A ver, vente Vente Te dejo Te dejo que vengas Te dejo que vengas Para hacerte el cuboclique ¿Va? Madre Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Es que me salió defectuoso Oye, cubo Cubo Quiero un reembolso Ah, espérate Espérate Yo soy cubo Voy a tratar de que no me hagan Que no me rusheen Porque Mira, esta chica de aquí Se me figura que va a agarrar ese cofre Y va a saltar a mi isla No sé por qué Pero tengo ese presentimiento También se me hace raro Porque yo suelo Acostumbro muchísimo De hacer zoom A cada rato A cualquier lado Y con O sea, sin Optifine Porque tampoco tengo Optifine O sea Estoy Así, tal cual Me instalo Minecraft 1.8.9 Y así estoy jugando Bueno A ver, espérate 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 Vamos a hacernos Ay, ¿dónde está el cofre aquí? El cofre que diga En la mesa de crafteo Acá está Ok Mira Como no hay trineos Pues me voy a hacer un barco Necesito agua Amigos Amigos Me van a disculpar No, creo que no necesito agua Espérate Espérate Creo Que sin agua Se puede hacer raro Por favor No vengas para acá Déjame hacer mi barqui A la fregada Oye Es que porque no tiene knockback Es que me entienden O sea Ahora me entienden De por qué les digo Que no tiene knockback ¿Se les afigura O soy yo El retrasado Que piensa eso A la mierda ¿Cómo hice eso? Bueno Ponemos el barquito Ah Sin agua No se puede poner un barco Cubo Eres tonto ¿Qué te pasa? Ah, no, si se puede Vamos, vamos, vamos Hijo de A ver A ver Me has roto mi trineo Sabes que yo soy Cubo Claus ¿Te has dado cuenta Que yo soy Cubo Claus, amiga? Amigo, amiga Aunque tienes skin de mujer Se me afigura Oye, amigo Gracias por tu manzanita Muchas gracias por tu manzana Ahora tú Ahora tú Me dejan Me dejan hacer mi trabajo Es que no No aprecian el trabajo De un Cubo Claus Ustedes simplemente quieren Que les lleguen sus regalos Pero no se preocupan En cómo les van a llegar Los regalos A ver, espera Estoy haciendo un tiradero Con los bloques Así que, miren Me voy a poner por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Ok Ok Me deja subir Por favor no me dispares Ok Se están peleando Lo que voy a hacer Es que creo que necesito Un poco más de altura Ahí está Aquí Aquí Ah Canción De Navidad Por favor Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría 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 Y felicidad Ok Ahora sí chicos Es que lo que me hacía falta Que ustedes no sabían Es que necesito Estar en un mapa de Navidad Si no estoy en un mapa de Navidad ¿Cómo quieren que haga un trineo? Pues no Ay tontitos Bueno chicos Ahora sí Mira Voy a hacerlo rápido En estas islas Es más difícil que me rushen O sea Es más No es tan fácil Como en las partidas anteriores En los mapas anteriores Ala frega Me tocó una buena armadura ¿Dónde está la mesa de crafteo aquí? ¿Hay mesa de crafteo hecha? ¿O tengo que hacerla yo? Bueno Pues la tengo que hacer ¿Sabes? Voy a hacer una mesa de crafteo por aquí Y me hago un barquito Que lo bueno O sea Lo bueno es que no necesito agua Porque nunca me toca agua ¿Sabes? Así que vamos a subir Espérate Espérate Es que me van a disparar O sea Lo sé Yo sé que me van a disparar Espérate Nadie me está viendo ¿verdad? Ok Ahí hay una persona Que creo que no me ve Me deja de hacer mi trabajo campeón Por favor Por favor Ah mira Sí, 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 sí me deja Sí me deja Sí me deja Vamos, 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 vamos Hijo Bueno No Vamos a la acción Vamos a la acción ¿Qué? Vamos al medio Vamos a la acción No, espérate Es que acá hay un loco ¿Sabes? Que está usando TNT Lo mató Ah no, no lo mató Mirad Vamos así Vamos Canción de Navidad We wish you a Merry Christmas A huevo perros Se fijaron, se fijaron Es que yo tengo, o sea yo soy Papa Noel Tengo que llegar en un trineo a los lugares Así que ya después de la tontería ya me salió O sea después de 20 años de tratar de hacerlo Hola campeón Déjame, te mat, ala madre Tienes un ping muy bueno, ala Yo tengo el mejor ping No, 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 viene otro Viene otro, viene otro Viene otro por acá, viene otro por acá Hazte para allá, hazte para allá Hijo de su mamá, viene el otro Viene En una de estas voy a gritar Muy fuerte amigos y no quiero gritar Porque me voy a enfermar más Ok, en este mapa no es de Navidad Pero hay nieve Y eso quiere decir que Se viene la Navidad Así que en este mapa Si me va a salir el trineo Es que si no hay nieve No se puede hacer el trineo Así que ahora si Ahí quiero repetirles que me llamo Cuboclavos Literalmente me cambié el nombre Para la situación De poderme llamar Cuboclavos Creo que es que es que es que queda perfecto ¿Sabes? Más aparte con mi skin Que igualmente pues no tengo barba Ah no, si tengo barba Si tengo Pero mi máscara No deja que la vean Eso es lo que pasa Pío ¿Qué se creen? ¿Que no vengo preparado? Pues Ned bro Yo si vengo preparado Para todas las situaciones Para todos ¿Por qué me lanzas bolitas de nieve? Si no es siquiera Si ni siquiera estaba arriba A ver crack El que está en la otra isla Por favor ¿Podrías ¿Podrías ignorarme un poquito? Por favor Por favor Digo ¿De aquí llegará ya? No verdad no llego No no llego No llego No llego Necesito estar más alto Es que este vato Míralo 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 Vamos a ir a por él ¿Va? Vamos a ir a por él En el trin ¿Cómo se llamaría? Un trineo de cubo Trincubo Trinubo En el trinubo Madre mía Que feo nombre Que feo nombre Pero mira Preparamos la pista Y vamos a ir A por él ¡Ton ton! ¡Espérate! ¡No, no, no! Te fuiste por el otro lado Te fuiste por el otro lado Y no me avisaste Amigo Me tienes que avisar Cuando te cambies de casa Porque ¿Cómo voy a llegar a tu casa? Madre mía Bueno Vamos a ir para allá Para el medio Si llego ¿No? Si, si llego ¡Ton ton! ¡Ton ton! ¡Ton ton! ¡Me quedé bugueado! Amigo Solo soy un Santa Claus Que quiere llegar a tu isla O sea Nada más eso Quiero darte un regalo Mucho, mucho más tarde Si me matas campeón Si me matas campeón ¡Sí me! Ok Este mapa No tiene nieve Adiós Así que Mira Es más Lo voy a seleccionar yo Quiero este Ah, este mapa No tiene nieve Espérate Creí que sí tenía nieve Porque tenía colores diferentes Y así ¿Cómo me salgo? Barra hook ¡Lol! ¡Hola amigos! Esta Este mapa Nunca Lo había visto Este es el Este Este es El mapa De Cubo Claus This Is The Amazing Map Ah, por cierto También les quiero decir Estoy trabajando junto con un servidor No premium Para hacer un mapa Especial de navidad En el cual Digamos que Voy a ser parte Del diseño Y Creo Que el día de mañana Mañana es jueves ¿No? No sé Bueno, el día jueves O el día sábado Se los voy a enseñar Para que vean lo épico Que está Quedando O sea Va a ser un mapa No, no, es que no les quiero spoilear Ya con eso tienen suficiente Ya con eso Tiene Espérate Y la mesa de crafteo La mesa de crafteo Ok Dije que no iba a gritar tanto Y estoy gritando mucho Así que mira Este para acá Este para acá Ok Vamos a hacerlo rápido Pero rápido 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 Ok Ahí está listo Ok Me dejas ir Canción de navidad Please No, no me lances huevos Déjame ir para allá Mira, este vato si me deja Me dejas Hijo de tu mamá Con huevos se rompe el barco Creo que no, ¿verdad? Creo que ni se rompe el huevo El huevo con barcos Estoy viajando en un huevo ¡Ay, no! Así que nada chicos Esto ha sido todo por El video del día de hoy Si son los por aquí Los invito a suscribirse Y pues nada chicos Si dejan un like Se apreciará muchísimo Traté de hacer un video Bastante divertido No lo típico De Skyward No más Sino unas partidas Tratando de hacer El cubo clavos Con su trineo Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Adiós Bye Eso salió muy épico Bueno, adiós Bye ¡Gracias! ¡Gracias!